¿Cómo estamos compañeros warzoneros? Si, se consiguió ya la primera ganar una partida de resurgimiento de warzon 2 Utilizando solo sniper, tanto de primaria como de secundaria Si os mola utilizar sniper y os mola jugar con él, este vídeo es para vosotros chavales La partida os va a gustar y vais a tener dos clases que os va a molar a utilizar Para lejos llevo la MCPR, que yo creo que es el que más me gusta Dicen que el nuevo puede estar bien para lejos y tal, no lo he probado mucho Si tenéis alguna clase que esté bien y esté guapa, bienvenida sea A ponerla con los comentarios que me gustaría probarla Y si utilizáis el MCPR y otra clase, pues también Lo dicho, de lejos he estado utilizando el MCPR en esta partida Y de cerca el Intervention o como se llame ahora, que no tengo ni idea Ya sabéis que de vez en cuando me gusta ponerme algún rete Y hacer el juego un poquito más interesante Y además me suelo poner un castigo Un día me comí media cebolla con Tabasco Otro día me bebí un huevo crudo Y esta vez si no conseguía el reto tenía que hacer un 24 horas Y aunque lo he conseguido, lo he terminado haciendo Y os voy a comentar por qué El reto era que tenía ciertas horas, creo que eran 3 o... Sí, 3 horas tenía para conseguir una victoria solo con el sniper Como ya os he dicho Y si no lo conseguía tenía que hacer un 24 horas ¿Qué pasa? Que en la primera partida lo he conseguido Pero utilizo armas del suelo al principio Porque si no, pues me matan y se acaba todo Entonces hice el 24 horas igual, pero de manera extensible Básicamente el castigo llegó, pero el reto está conseguido Así que la partida está muy guapa Vais a ver muy buenos tiros Vais a ver una partida divertida Y tenéis las clases al final Gentecita Recordad que si os gusta mi contenido Queréis apoyarme Dejar ahí la suscripción Y activar la campanita Para no perderos Próximos retos Próximos vídeos Próximas clases Y más contenido Que estaré subiendo durante los próximos días ¿Vale? De verdad, disfrutad de la partida Vais a ver una partida divertida Me lo tomo muy en serio No hay mucha tensión en muchos momentos Y tenéis las clases al final Y ya sabéis Si tenéis otra clase vuestra Que creéis que es buena de sniper Ponedla por los comentarios Que estaré probándolas la semana que viene Así que bienvenido sea Dale a la campanita Dale a sub Que os veo por donde ya sabéis Pues no Pues la buena es la que llevo yo Porque me sale a mí el orto Abajo Mira que es malo este sniper Dice Es que yo no entiendo la vida Si doy todas O sea Doy el 90% de los tiros Con este sniper Y me dice que no Que la clase es otra Perdona Gilipollas 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 no Gilipollas Mira Es que no fallo una gala Esto increíble ¿Y cuál es la clase buena entonces? Si esta es la mala ¿Cuál es la buena? ¿Qué es muy buena? La estoy liando Aquí se acabó Cirpes LAN Ahí del chiquirritin Chiquirritiquirriti Heridito del alma Voy a comprar un Autorres ¿No? No ¿Por qué se compra esto? Puto juego de mierda Tío No ¿Se ha movido? No está allí Necesito 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 pillar esto Para rotar Qué nerviosito Me pone esta mierda Tío Vámonos Ocho bajas Estamos dentro del tiempo Estamos dentro del tiempo No me gusta esta partida Porque me acabo de coger El sniper Y llevaba ya siete bajas Tío Y eso es un poco Un timo De reto ¿A qué le he dado? Me acabo de cargar aquí A todo Dios Madre mía Madre mía Estoy un poco en medio de la nada Pensando en todo ¿No? Me voy de aquí Me voy de aquí Que estoy un poco en medio de la nada Pensando en todo Eh, eh, eh Hay un volador allí Hay un volador ¿Es donde va? Uf Se ha matado Se ha matado Paco ¿Este? Ay, que fallo Que fallo más tonto Que fallo más tonto Sigue para arriba, hombre Voy a darle aquí al ordenador A ver Me voy a suscribir a Zirpesland Ahí Suscripción Echa Perfecto Me viene un tío aquí muy de cerca, ¿no? Uf, no De muy lejos Ahí va La que me han dado Vale, chavales Ahora empieza lo chungo, ¿eh? No sé O sea Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Hostia Este se mueve un huevo, ¿eh? A ese no le doy ni de blast Pues sal de ahí, hombre ¡Corre, huevo! Oye, Guadalaisi Es una locura, ¿eh? Voy a apagar otra vez el internet ¡Zirpes, paga el internet! ¡Hombre, paga el internet! Me va a parecer escribir Una polla Viene uno aquí muy cerca, ¿eh? ¿No? ¿Cómo? Voy ahí, sí De una, ¿eh? Me la pela A tomar por culo Si me ha cegado y todo Tú has tirado cegadora Me ha visto venir Me he tirado como un loco No puedo hacer eso No podemos hacer eso Tirarme ahí como un loco Es un error enorme Gentecita del TikTok No veáis el directo en TikTok Veniros para Twitch Que es donde si dais follow Hace ruido Donde os leo en el chat Y donde todo Me he calentado Me he calentado bastante, ¿sí? Y ahora va a venir el cabrón Que me va a estar campeando la caja Y se acabó Uy, 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 uy ¡Qué bien lo he hecho! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Cómo va el sniper cuando quiere! ¿A qué me tiro esto? Si ya no puedo más Eh, resurgimiento a punto de terminar ¡Hostia! ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Yo lo he visto! ¿Cómo? Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy ¿Qué? Mierda, 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 mierda ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Que son muy buenos! Vamos a coger altura allí ¡Vamos, caer, José! Que viene del TikTok ¡Qué grande, señor! Gracias por estar por aquí ¿Cómo? ¡Hostia! 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 No me gusta la situación, ¿eh? No me gusta la situación A ver, aquí estoy tranquilo, en verdad Pero tengo miedo ¡Sube uno, sube uno! Tengo una oportunidad En cuanto abra ya ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿No viene? ¡Que viene! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Hostia! 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 Corre, corre a zona, corre a zona Ahora no te tienes que pegar aquí Tienes que pillar posi Estoy más jodido que jodido, eh Estoy más jodido que jodido, en verdad ¿Me subo al tejado o no me subo al tejado? Me subo al tejado Me subo al tejado y me la suda Y me quedo aquí agazapao Como una putilla Ay, que me ve Alguien me ha visto ¡Ataque de mortero en camino! ¡Espabila, hombre! ¡Espabila, chaval! Aquí me quedo como una putilla Estoy muy expuesto, ya Pero la gente es estúpida, mira ¿Por qué hay uno con escudo, tío? ¿Por qué hay uno con escudo? Mira, mira, mira ¡Uf! ¡No, no, no! ¿Dónde va? ¿Dónde vas? Estoy expuesto, pero es que no tengo otra La gente ahora mismo Lo que va a hacer es correr a zona No va a estar pensando De si hay uno en el tejado o no Mi mayor preocupación son Estos No voy a ganarla, ¿no? Esta no vale Si no he cogido Tengo miedo No tengo que... No tengo que fijarme en las kills Tengo que fijarme en sobrevivir Vale Solo pueden venir de ahí Y de ahí Oh my god Como que el del escudo El del final ¿Qué hago, tío? Me muero Me cago en tu puta madre Que me tiras un ataque ahora Viene alguien corriendo Dios, me van a matar por detrás En tres Dos Uno Oh my god Oh my god Quedan cuatro Qué pesado Y qué tonto, ¿no? Espero que os haya molado la partida Está bastante guapo Os voy a decir las clases rápidamente Para que las probéis Y os invito a hacer el reto A vosotros también, ¿vale? La primera Ya habéis visto que de lejos llevo El MCPR De Bocaccia Le ponemos el Brain Agent En menos 36 Y más 0.71 De cañón El cañón que más alcance de daño Nos da Y más control de retroceso Y más velocidad de bala Importante la velocidad de bala De los snipers Más 0.37 Y más 0.32 Ponemos el láser FSS Ole V En menos 0.39 Y menos 1 No, menos 41.13 La culata de Mercenario En menos 2.84 Y más 2.40 Esta clase Si no creo recordar Es del Chiqui No sé si le conocéis Si le conocéis bien Y si no también El gafoso Chiqui Es uno de los mejores jugadores También de España Muy bueno Y hace directos también en Twitch Esta clase creo que es suya Esta creo que no es la mía Se la cogí a él Y me ha ido muy bien Y de El calibre Pues hay que ponerle Las balas explosivas claramente Lo llevamos en Más 0.54 Y más 9.0 Armote para lejos Este sniper a mí Es el que mejor me ha ido Y con el que más He abatido Y luego Si nos vamos al MC Bueno el MCPR No, ¿cómo se llama este? No, ¿cómo se llama? El Imperium Que yo le llamo Intervention Porque yo jugaba al Modern Warfare 2 antiguos El Imperium Esta es una muy parecida A una que utilizó Zogoro Pero esta de verdad Me la inventé el otro día No sé si será la misma o no Me la hice en directo Si veis el directo diferido en Twitch Me la inventé completamente En el momento El cañón le pongo el más corto Para hacer quicks Os recuerdo que esta es para ir muy rápido Es la que he utilizado para ir de cerca En menos 0.35 y menos 0.31 El láser VLK de 7 En menos 0.42 y menos 44.42 La culata La tercera, ¿vale? En menos 2.97 y menos 1.47 El cerrojo para recargar muy rápido Porque a la hora de ir rápido y cerquita Lo queremos Este creo que no se puede ajustar Y luego la munición explosiva Una de más imprescindible para matirte un tiro A más 0.61 y más 7.26 Probarla Decirme qué tal Comentármelo ahí Y otra vez os lo digo Dejar la campanita para próximos vídeos Que luego no os enteráis Si me lo preguntáis por los directos Y suscribiros si no estáis suscritos Que sois más que bienvenidos, señores Nos vemos por la red ¡Suscríbete!